La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Falleaba Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós Le dije estrechándole en mis brazos Adiós 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 Le dije estrechándole en mis brazos Adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el cofrén se pánico Viviendo en mi corazón Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Siento frío Siento frío Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame Pero llévame diario en tu recuerdo Exigiré Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame diario en tu recuerdo Exigiré Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien A ti Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Y si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Regresaré a abrigarme con tu cuerpo